Esos terrenos que se encuentran pues abandonados y faltos de mantenimiento son refugio de distintas alimañas peligrosas para la salud pública. Recientemente se encontraron en los alrededores dos serpientes venenosas. Lo que pedimos es la colaboración de la municipalidad para que interponga sus bonos oficios y contacte a los dueños de los terrenos que rodean este cuerpo de agua para solicitar el permiso y que nos permitan entrar a hacer un mantenimiento en el lugar, limpiar el cauce para evitar este desbordamiento. Precisamente en el 2020 hubo una inundación en donde nos vimos muy afectados. Desde ese momento yo me puse en contacto con esta alcaldía para pedir ayuda. Por medio de correos me han contestado que como dicha quebrada pasa por una propiedad privada y además no aparece en el mapa, no pueden brindarnos ayuda. Si bien es cierto, pedí, se me hiciera una inspección, se hizo y les agradezco, pero me dijeron lo mismo. Yo tengo aproximadamente 46 años de vivir ahí y cuando esa propiedad era de cafetal, nunca tuvimos problemas, ya que ellos le daban mantenimiento. Pero al pasar a manos de este otro dueño, que ni siquiera conocemos, eso se convirtió en un charral y el cauce se aterró de sedimento, basura y monte, no pudiendo correr el agua. Ya entró el invierno y estamos muy preocupados porque nos puede volver a suceder lo mismo. Esta fue la problemática que plantearon vecinos de calle California en Daniel Flores en Pérez Celedón. Ellos solicitaron a la municipalidad la intervención para que tramiten con un vecino de la localidad para que se pueda realizar una limpieza de una quebrada que pasa por ese sector para evitar así inundaciones futuras. Esto debido a que es una propiedad privada y tanto el municipio como también los vecinos no podrían ingresar. Por lo que los regidores aprobaron una moción con el fin de que la municipalidad realice las gestiones necesarias para ayudar a los vecinos en el trámite y que puedan realizar la limpieza correspondiente. Gracias. 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 Gracias.